Sin peros Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Y como les anticipé, todo este mes vamos a tener distintas voces, distintas opiniones y algunas parecidas con respecto a los chicos y a nuestros jóvenes en esta etapa tan difícil de la pandemia. Hoy tengo el gusto y el placer de que nos vuelvan a visitar dos trabajadores de la salud con niños y adolescentes. Bienvenidos, Beatriz Janín y Juan Bacén. Bueno, gracias. Muy amable. Muchas gracias por estar acá. Porque realmente para mí es un tema que me preocupa mucho y como saben, este es un espacio que me gusta escuchar todas las voces. Y así como la semana pasada estuvo nuestro colega de Colombia, y bueno, tanto Beatriz como Juan, aparte de trabajar privadamente, representan al Fórum de la Infancia y de la Adolescencia de nuestro país, con un trabajo muy intenso que además lo están abriendo en otras partes del mundo. Gracias a la iniciativa de ellos. Bueno, Beatriz es directora de las carreras de especialización en psicología clínica con niños, con orientación psicoanalítica y en psicoanálisis con adolescentes de la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es presidenta del Fórum de la Infancia, profesora del posgrado en la Universidad Nacional y en la otra Universidad Católica, ¿no? Es la U, no. Estoy, ahí está. En la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Rosario, en la de La Plata y en la de Avellaneda. Ah, bueno, está bien. Muy bien, la tecnología, porque para viajar así es como si es un par de plata en Perú, México. Bueno, estos son los beneficios, ¿no? Que no podemos echar atrás. Y además he escrito muchos libros sobre psicopatología infantil-juvenil y clínica de niños y adolescentes. Y el doctor Juan Bacén es psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil-juvenil, ex jefe de residentes de psicopatología desde 1984, en el Hospital Ricardo Gutiérrez y médico del Hospital Tobar García, que es una institución que fue y es muy buena en nuestro país, desde 1985 hasta el 2018. Y es coordinador del programa Cuidar Cuidando, secretario del Foro de Infancia, autor de muchos libros, porque a Beatriz en eso no le gusta dar todo un currículo, ni yo tampoco soy de leer, prefiero que conozcan a las personas. Bueno, él es autor de Post-Mococitos en el 2000, Contacto Animal en el 2004, Fantasmas y Pastillas 2005, la atención que no se presta en el mal, llamado ADD en el 2007, las certezas perdidas en el 2008, el mito del niño, bipolar en el 2009, autismo, espectro o diversidad 2015, niños o cerebros, cuando las neurociencias descarrilan. Y en el 2018, escuchar la infancia. Bueno, como verán, solamente por lo anunciado, estamos en un mismo código, ¿no? ¿Qué pasa que se medican tanto los niños? ¿Qué pasa con todos los síntomas que han aparecido? Los dos pueden participar, ustedes ya se conocen, así que un poco es, ¿qué pasa con estos síntomas? ¿Se agravó la pandemia o ya estaban? ¿Es lógico? ¿Es patológico? ¿Qué es lo que venimos observando en esta pandemia? Los dejo para que cada uno desarrolle lo que quiera. Le damos la palabra a Beatriz para empezar. Gracias. Bueno, en principio, en primer lugar, yo diría que muchas cuestiones que vienen de antes, es cierto que en gran medida, uno podría decir, a ver, ¿se agravaron en la pandemia o los chicos como siempre manifiestan del modo que pueden el sufrimiento? La pandemia ha traído un sufrimiento universal. en realidad, en realidad, acá y en todos los países del mundo, hay muchos sufrimientos psíquicos y los niños no han sido ajenos a esto. En realidad, ser niño y adolescente en pandemia, yo creo que es lo más difícil. Muchas veces se dice como, uy, los que más vienen sufriendo son la gente más grande. mi impresión es que no. Es que en realidad lo más difícil es ser niño. En el momento en que uno más necesita poder tener espacios, poder estar con otros, poder tener un mundo por afuera de la familia, me parece que esto, y peor casi les diría ser adolescente, en donde uno tiene que salir de la casa y poder encontrarse con otros y tener los inicios de la sexualidad. En medio de todo esto, bueno, se plantea una situación no solo de encierro, digamos, el problema es el riesgo. Niños, niñas y adolescentes tienen una conciencia absoluta de los riesgos a tal punto que yo tengo la impresión de que cumplen las reglas mucho mejor que los adultos. Digamos, que de hecho uno los ve en la calle y andan con el barbijo puesto aunque sean chiquitos, digamos, o sea, están cumpliendo las reglas. Pero en medio de esto, bueno, de pronto, yo lo que vengo viendo, ahora Juan va a saber, veamos, creo que bueno, venimos compartiendo cosas, o sea, que seguramente, pero bueno, hemos visto cada uno, digamos, en la población que uno ve. Yo he visto muchas situaciones en donde niños que no se hacían pis se están haciendo pis de noche, recurrencia, pesadillas recurrentes, situaciones en las cuales tienen terrores, digamos, si ya antes había más terrores que miedos, como yo digo, que de la fobia se pasó al terror, ahora esto se agravó. Se dice por otro lado que hay muchos niños, esto les digo que ya me causa gracia, porque se dice que hay niños, muchos niños desatentos e hiperactivos. A ver, yo digo, estamos todos desatentos y todos nos treparíamos a las paredes si fuéramos, si pudiéramos, digamos, no nos da el cuero para treparnos a las paredes y entonces hacemos lo que podemos. Pero me parece que todo esto es fundamental. Entonces, el tema no es ni medicar, ni patologizar, ni andar diciendo este niño tiene esto, este trastorno, sino tratar de escucharlos, de entenderlos, de darles espacio, de que puedan contar y darles como otros elementos que puedan dibujar, que puedan jugar y no esperar que cumplan con todo. vos decís un tema que por eso dije al principio que los tres estamos en un mismo código, que se sigue a veces exigiendo desde la currícula, desde los hábitos que se perdieron que ya no son los mismos. Tanto en la familia como en la escuela y en la sociedad. Entonces, de repente, si uno no tiene esa posibilidad de adaptación a la circunstancia nueva, que esto es lo que yo veo que muchos pacientes, esa circunstancia que vos dijiste recién, el terror sin nombre, que lo describe muy bien Díaz, el terror a la catástrofe, al vacío, se agravó en aquellos casos que ya se sentían, pero que en una situación así, donde falta la creatividad, la posibilidad de adaptación, se los medica. Yo no he visto, hacía mucho tiempo que no veían tantos chicos jóvenes medicados. Es impresionante, ¿no? Y donde realmente los padres se sienten muy tranquilos porque ya están calmos, donde no se dan cuenta, digamos, que es tapar el síntoma, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que, a ver, retomando lo que decía Susana, el esfuerzo de adaptación ha sido mayúsculo, para todos, ¿no? Quizás en un primer momento, como toda situación novedosa, tiene su, podríamos decir, su paradójico encanto, porque de golpe empiezan a aparecer nuevas prácticas, entonces, no, los chicos no van a la escuela, las pantallas, el quedarse en casa, digamos, se genera a lo mejor un mundillo de cosas nuevas al principio, pero cuando la situación se prolonga, digamos, genera ya como una especie de hartazgo, que creo que es lo que se manifiesta por todos lados. Ante ese hartazgo, uno podría decir, ¿es lógico que los chicos no tengan síntomas? Y no, lo lógico es que los tengan, lo patológico, digamos, de alguna manera sería que no los tengan, que todo siga, como ustedes decían, bueno, sí, bueno, todo sigue funcionando igual, los chicos rinden bárbaro en la escuela, que el mundo se cae a pedazos, pero el tipo trae el boletín con buenas notas, y no, eso sería patológico. Por otro lado, hay, como bien decías, algunos chicos que han podido, digamos, como pasar de lo que podría ser una adaptabilidad a una plasticidad, decir, bueno, a ver, ¿cómo me das ingenio? ¿Cómo creo algo yo en medio de esta situación? Algunos han podido y otros no. Y ahí es donde aparece la necesidad de ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos, porque si nosotros rápidamente utilizamos un lenguaje patologizante, tenemos una cantidad enorme de chicos con síntomas que van a devenir rápidamente trastornos, depresiones, brotes, una cantidad de cosas, si los descontextuamos. Entonces, creo que el mayor cuidado que tenemos que tener anda por ese lado, por el lenguaje que utilizamos para. Y de ahí podríamos, si, si te parece gratis, abrir como una cierta ventanita, bueno, cuáles son las problemáticas que más, con más frecuencia aparecen, un poco las que vos mencionaste, yo agregaría, por un lado, los repliegues, que en algún punto, yo diría esto, en varones, lo que más me parece que yo he recibido como, como, como situaciones, son repliegues que van desde una especie de escala en boxes, se podría decir, bueno, el tipo a lo mejor era tímido y qué sé yo, y bueno, y con las pantallas se animó a decir otras cosas, se entraen en otras interacciones y qué sé yo, y vuelve al ruedo, a lo mejor ahora a la presencialidad, como munido de otra cancha y otros elementos, en el caso de que hubiera desarrollado esa plasticidad, y otros no, otros han hecho de eso, digamos, de la virtud vicio y se han quedado enviciados en un encierro, del cual resulta muy difícil salir, y en el caso de las chicas, yo creo que lo que ha pasado es que las pantallas han traído, por un lado, como una tiranía, una tiranía de la imagen, o sea, creo que la palabra lindo, linda, es como que gravita enormemente en el vínculo social virtual, hago una diferencia entre lo que es lindo y lo que es bello, ¿no? Claramente no son para mí cosas iguales, entonces, la tiranía de la lindura genera una cantidad enorme de inseguridades y ansiedades, sobre todo en las chicas al volver a la conexión con sus pares, hay muchas chicas que han aumentado de peso como tantos hemos hecho en la pandemia, no se han sentido cómodas con su cuerpo, bueno, todo eso genera como una situación de mucho malestar y a veces padecimiento, yo diría que estas dos líneas son las que yo veo, seguramente hay mucho más que esto, pero para empezar a conversar sobre lo que nosotros compartimos como padecimientos de chicos y adolescentes, sobre todo creo que los adolescentes en este último tiempo han padecido más que los chicos, me parece a mí. Perdón, pensando esto que vos decís, es cierto que son como cuestiones diferentes, va, diferentes, más o menos, digamos, en los chicos, en las nenas, en los nenes, me parece que ha habido cierto tipo de problemáticas que estábamos diciendo algunos, algunos sí se han replegado, sobre todo los más pequeñitos, porque en los más pequeñitos han padecido mucho más que antes dificultades en la adquisición del lenguaje, y en los adolescentes, con esto me parece clave estas dos puntas que vos planteás, que son tanto la retracción en general muy tomados en algunos chicos por las pantallas y quedarse como en juegos aislados, porque hay una diferencia muy grande del chico que juega en red y el chico que juega solo, contra la máquina, y esto hay que diferenciarlo y los padres tendrían que también diferenciarlo. Pero además, sobre todo en chicas, tal cual vos decís, yo me encuentro con muchas dificultades con la alimentación en adolescentes que no las tenían antes, muchas, pero que tiene que ver con esto, del predominio de la imagen y en las nenas prepúberes lo que vengo viendo, pero en las nenas prepúberes, es que se han enganchado con cuestiones de TikTok y de YouTube digamos, como que no tienen nada que ver con cuestiones que ellas puedan procesar. Entonces, por más que los padres miren, que vean, que no vean, en realidad están metidos, metidas, sobre todo las chicas, en un mundo de una sexualidad como que las rebalsa totalmente. Esto también trae estados de excitación que después pueden ser vividos como, uy, está hiperactiva, uy, digamos, es demasiado y no se puede concentrar en la escuela porque está pensando en, lo escuché el otro día, por eso tengo información. los dos me hicieron pensar situaciones que me han consultado y que he visto, ¿no? Lo que vos decís, Beatriz, en menas de 10 años, súper excitadas, ¿no es cierto?, donde de alguna manera han concurrido al pediatra pero ya derivadas al ginecólogo con problemas en la vagina donde uno podía suponer un abuso y no en todas las chicas sino que tiene que ver más con lo que vos decís. Y en los varones, lo que decía Juan, ¿no?, una de las cosas que uno ve los personajes que eligen, es decir, donde los personajes que eligen de los diferentes juegos son los que los van a ayudar a su identidad, donde falta ahí la familia y la sociedad, entonces ahí también ha pasado que en este año de pandemia hubo muchos chicos que se desarrollaron y que de golpe al no ir a la escuela, no aparecer, vuelven con otros cuerpos, con otras situaciones y no saben cómo hacer, tienen mucho miedo a la burla, a cómo van a ser o si quedó alguna situación de incomodidad con sus compañeros porque hubo chicos también que como en algunos lugares había presencialidad y otros no, los padres los cambiaron de escuela, entonces se encontraron que a la vuelta tampoco tienen pares conocidos, es decir, estas situaciones nuevas que fueron en función a veces de la necesidad de los padres pero sin pensar a lo mejor que era lo mejor para el niño o poder integrar ambas posibilidades, ¿no? Bueno, y ahí también ahora tomándolo lo que ambas dicen, esta hipersexualización virtual, etcétera, aceleración de los tiempos, el TikTok, digamos, todo lo que también me parece que ha generado una conflictiva muy importante en relación a lo que llamamos habitualmente como disforias de género, ¿no? Porque ahí han aparecido como una especie de sobrecarga que exige de alguna manera como definiciones que a lo mejor acorta los tiempos o apura los tiempos de chicos o chicas que tal vez necesitan más tiempo para sentirse cómodos o cómodas con su cuerpo y ver qué les gusta y qué sienten y esto es como que genera una especie de carga eléctrica sobre la cuestión que me parece que ahí viene muy acompañada de angustias por supuesto enormes angustias porque es como una salida del closet así precoz y así como desnudos o desnudas una sola cosa que quiero dejar apuntada para no quiero interrumpir este hilo pero no quiero dejar de señalar algo que es me parece importantísimo el tema de la medicación en su uso criterioso o en su uso iatrogénico lo dejamos para una posteriori de esto que estamos hablando ahora pero no querría que quede afuera de la charla sí incluso algo que dijo Beatriz con los chicos más chiquititos de 2, 3 años donde de repente perdieron la posibilidad del jardín y donde se vio también mucho trazo en todas las áreas ¿no? en espacio en tiempo con todo el tema del espacio que no toda la familia tiene espacios para cada uno pero también un atraso también en toda la parte de psicomotricidad ¿no? aparte del lenguaje eso se notó muchísimo yo he tenido consultas más que nunca muchas veces tengo consultas por bebés en realidad digamos por chicos muy chiquititos pero durante este tiempo he tenido consultas por chicos de un año un año y medio dos años y además me parece que algo muy difícil que pasa con todo esto y nosotros venimos planteándolo como esta patologización excesiva que se hace es esta idea de los padres de que los chicos tienen que cumplir las etapas como si fuese de libro entonces a tal edad tienen que decir tantas palabras digamos y esto muchas veces reforzado por algunos pediatras o por algunos profesionales que suponen que digamos los chicos tienen que hacer todo de determinada manera sin entender que hay una cuestión básica que es que cada chico tiene sus tiempos sus ritmos pero que además si algo nos enseñó la pandemia y a mí me parece que esto es fundamental es que nos constituimos en un contexto digamos lo sabíamos desde antes pero esto vino a poner el sello totalmente digamos si quieren Castoriadis digamos bueno Green mismo Green dice André Green dice clarito Winnicott por excelencia pero André Green que digamos es el defensor de la pulsión si se quiere dice la pulsión nos motoriza pero nuestra trama no se da nunca en soledad no nos constituimos en soledad nos constituimos en un entramado vincular digamos y esto la pandemia me ha puesto como el sello a esto diciendo ojo estos chicos tienen que ver con esto entrar a pensar que además vos lo dijiste antes tendrían que funcionar como siempre o como los padres esperan y la sociedad y los maestros esperan es un absurdo y por otro y por otro lado no es solo que no han tenido espacios de la fuera han tenido espacios internos y aun cuando tienen espacios de la fuera ojo aun los chicos que van a la escuela se encuentran con adultos que están angustiados los padres están asustados y angustiados y los maestros también están asustados porque tienen miedo todo el tiempo de contagiarse entonces no están con adultos como en otros momentos que podían ser más contenedores etcétera hacen lo que pueden hacemos lo que podemos los adultos pero estamos todos con bueno digamos no te tengo que tocar no te puedo tocar no te puedo abrazar digamos es muy difícil muy difícil pero Juan dijo algo que tiene que ver un poco con lo que vos decís que si uno como adulto sea como profesional pero como persona primero no reconoce que estamos todos en esta pandemia es decir el chico te lo pide un chico va a un lugar quiere hablar de distintas maneras con un dibujo con el lenguaje y si yo le sigo insistiendo como terapeuta en lo que yo quiero que hable o como docente en cumplir la currícula no va o sea nosotros la semana pasada hablamos del tema de la otredad lo que vos acabas de decir es decir entonces en qué contexto escuchar al otro desde el otro y con todo lo que nos está pasando ¿no? Mirá es una es una obviedad lo que voy a decir pero yo creo que antes la pandemia era muy pero muy infrecuente que si uno le preguntaba a un chico un adolescente un joven en la consulta para abrir el juego bueno ¿cómo estás? ahora la respuesta que viene y vos ¿cómo estás? ¿no? es así o sea esto que estamos en el mismo barco lo que se planteaba lo que planteaba es el contexto que como decía Miguel todo yo el contexto es el que nos da cierta contextura digamos bueno estamos ahí nuestra contextura está en relación con el contexto no hay ninguna duda lo que me parece es que yo me imagino hace 30 o 40 años atrás ¿cuántos chicos demoraban en hablar o en caminar un poquito más? digamos ¿cuánto quedaba eso tomado digamos abarajado contenido en el seno de la familia o del médico de familia digamos en los últimos tiempos tenemos como una especie de cronómetro pero feroz yo ayer me encontré con un el hijo de una amiga que yo chiquitito tiene 11 meses el pibe camina es un fenómeno camina chiquitito yo digo claro es una precocidad que se ve en todo digamos en todo entonces antes eso si tardaba un poco más ahora todo eso un chico que a los dos años y medio tres años tiene una retraso en lenguaje rápidamente va a ser caracterizado como padeciendo de algo y ahí viene como el vicio y la virtud de un antes que a lo mejor evidentemente había cosas que se pasaban por delante como problemáticas que bueno solamente con darles tiempo no era el mejor criterio y ahora la dificultad quizás de poder darles tiempo a algunas problemáticas y no ya rápidamente constituirlas como algo que ya es un trastorno y bueno deja al pibe fichado digamos para el club de los discapacitados rápidamente entonces me parece que tenemos estamos en un momento de transición en ese sentido en donde los criterios tienen que ir como decantando de a poco cuando hacíamos creo que con Beatriz se acuerda hicimos una discusión con la sociedad de pediatría para elaborar un indicador en relación a las dificultades de socialización y lenguaje de los chicos y no es que se vino a llamar Yodi y una de las cosas en las que nosotros insistíamos era en darle entrada en esa escala que era una escala al contexto o sea si el chico mira 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 cuando lo miran digamos era como darle entrada también a qué qué respuesta daba el chico en relación a lo que encontraba y no meramente un chico metido como bajo una observación rigurosa como un bichito en una caja de Petri bueno creo que estamos en un proceso en un momento transicional en relación a todo esto y la pandemia lo ha lanzado más todavía y además lo que bueno Yodi es un cuestionario que salió supuestamente digamos del Ministerio de Salud en un momento o sea se armó entre muchos muchos profesionales pero tal cual lo que nosotros decíamos era no solo ver si el niño esto que decía Juan no solo ver si el niño mira sino si es mirado no solo ver si el niño habla sino si le hablan porque la otra cosa que a mí me parece que pasó con la pandemia y esto de los rechazos del lenguaje tiene que ver con de alguna manera la la angustia y la depresión de los adultos que dejaron entonces de estar tan conectados con los bebés porque estaban como temerosos y conectados con otras cosas además muy encerrados que no es la idea digamos en general yo digo esto que sobre todo durante el primer tiempo cuando yo pensaba como hace una mamá con un bebé chiquito cuando todas hemos aprendido con nuestros hijos que cuando el bebé empieza a llorar a llorar a llorar y uno no sabe cómo calmarlo a veces es otra persona la que lo calma o uno sale a la calle con el cochecito y el chico instantáneamente se calma bueno si no se puede hacer esto porque además salir a la calle a ver uno puede pero se corren riesgos todo esto se complica entonces yo creo que bueno es toda una situación me parece que ahora estamos como más aliviados todos que va a haber que ir remontando muchas cuestiones que niñas niños y adolescentes van a tener que ir remontando sus vínculos y viendo cómo se reencuentran pero lo que es fundamental es no ponerles sellos y no suponer que esto que les está pasando y que les viene pasando en este año y medio es para siempre abrirles puertas yo digo nuestra tarea como profesionales tiene que ser siempre abrir puertas permitir esto que decía Juan permitir que puedan tener mayor permeabilidad digamos a que a que inventen a que puedan ser más creativos lo que planteaba Winnicott digamos la cuestión de la creatividad creo que hay que ayudarlos en eso y a que no queden como atapados y a que puedan decir hay que escucharlo entonces bueno yo creo que digamos la tarea nuestra la escucha analítica que no es solamente la escucha digamos desde el análisis es otra cosa entonces por ejemplo las instituciones de salud de educación de la cultura nosotros hemos tenido yo lo he comentado la experiencia de la plataforma del COVID con más de 2.000 personas que se atendieron y se sigue atendiendo con gente que nunca había concurrido un psicólogo recién antes de empezar esto me llamó un colega de Perú por una consulta de un familiar que hace mucho que está enfermándose a ver cómo puede ser es decir la gente tiene ganas de estar bien el tema es cómo se lo escucha porque también en esto hay muchas profesionales muchas áreas que te dan los 10 tips y entonces esto va en contra de lo que estamos diciendo los tres que es un proceso y que de alguna manera hay que tener tolerancia a la espera digamos ver qué recursos creativos se pueden utilizar desde el juego el arte la música cosas que a lo mejor como bien dijo Juan que al principio todo el mundo cocinaba hacía gimnasia duraba muy poco eso porque claro era la cuestión de hacer y vos también decías recién a ver qué hay que hacer qué sentimos también qué le pasa porque es como que se sigue extiriendo el afecto del pensamiento y del sentir todo es hacer y eso agrava más la situación y me parece que el hacer la respuesta profesional creo que es la que nosotros obviamente queremos como de construir un poquito sería como la del tip o la de la receta ahí viene lo del medicamento también yo me acordaba y lo he comentado alguna vez cómo estamos todavía tomados por ejemplo dar la mano de dónde viene dar la mano dar la mano viene de la antigua Roma ¿por qué? porque al darle la mano al romano que venía enfrente uno lo que estaba mostrando es que no estaba armado o sea que no era peligroso dar la mano era una muestra de ser inofensivo los ahora los virus no están tan evidentemente nadie le da la mano ahora todo es el puño y evidentemente hay algo que nos nos viene todavía con la sensación de una cierta sombra de peligrosidad un chico dos tengo dos jovencitos que no podían salir de su encierro y volver a la escuela ¿qué es lo que espontáneamente les surgió? ir a tomar clases de boxeo surgió de ellos la lectura que yo hago obviamente es bueno qué indefensos se sentían para salir al exterior que tenían que recurrir a digamos nuevos nuevos recursos defensivos ¿no? pero creo que esa indefensión es de la que nosotros nos tenemos que ocupar más allá del recurso creativo del pibe que encuentre otra manera es la sensación todavía de estar como medio expuesto más allá de que eso a veces se cortocircuitea por una actitud temeraria ¿no? y entonces tengo miedo pero vamos todos a la fiesta tengo miedo pero vamos ¿no? y ahí después termina habiendo problemas con eso ¿no? porque lo temido termina apareciendo todo quinto año en cuarentena por la fiesta vos sabés que me hiciste desacordar que ayer en un canal de televisión bueno todos todas las propagandas que se vieron había cinco de medicamentos claro si usted come para el hígado si usted le dé la cámara si usted tiene dolores pero todo así todo de medicación que creo que es un tema que vos bueno vos has trabajado mucho Juan y Beatriz también si querés ampliar en un momento dado yo escribí un posteo que tenía que ver con el mundo sin vacunas ¿cómo sería un mundo sin vacunas? porque yo digo que las personas que plantean no vacunarse lo hacen desde un mundo vacunado porque si vivieran en un mundo sin vacunas donde estaríamos rodeados de viruela de tuberculosis de lepra de HIV de un montón de cosas que nos rodearían de sarampiones mortales nadie se le ocurriría pelearse contra las vacunas el que se pelea contra las vacunas lo hace porque cree que con una vida sana y alimentación buena va a sobrevivir y va a enfrentar todos los males y eso claramente es una mentira de patas cortas pero bueno ahí viene también el tema de si los si la vacuna es un negocio y claro si todos los objetos de la sociedad son mercancías entonces ahora claro hay mercancías buenas digamos compararse una casa una casa también es una mercancía un sillón es una mercancía digamos un ramo de flores es una mercancía ahora depende cuáles sean las mercancías todo tiene un valor de uso que puede ser bueno o malo y un valor de cambio que puede ser especulativo exagerado lo que pueda ahí viene entonces el tema de la crítica al uso de medicamentos yo creo que no se puede agarrar como decía Quino había un chiste Quino graciosísimo en la manifestación y la policía tirando pastillas de nervocal a la boca de los manifestantes ¿no? el medicamento como control social y por supuesto un medicamento apunta a restituir un orden apunta a restituir una adaptación en ese sentido el uso solo de medicamentos tiene un carácter adaptativo el tema es cuando uno solo solo acalla solo silencia solo tranquiliza y ahí viene la idea de que una administrar un medicamento como única estrategia es diatrogenia uno puede necesitar un medicamento como parte como recurso de una estrategia si hay que pensar en un medicamento es porque hay una situación de cierta gravedad pongámosle de cierto nivel de dificultad de un sufrimiento digamos más o menos intenso entonces si uno está llegando a esa situación de ninguna manera puede decir bueno entonces le damos ese medicamento y resolvemos el problema sino armamos una estrategia en donde el medicamento ocupa un tiempo y un espacio el tiempo y el espacio menor posible para que ese chico como cuando uno dice necesito un bastón para que se me consolide la fractura ok cuando se te consolidó la fractura alargas el bastón y caminas sobre tus propios huesos bueno esto es el tema es el criterio un criterio que no puede ser la medicación como solución sino como un recurso que nosotros podemos utilizar en ciertas situaciones como parte de un equipo que piensa las cosas de una manera amplia interdisciplinaria y multidimensional ahí sí entonces puede ser un alivio para muchos chicos y jóvenes que la están pasando mal yo agregaría algo Juan a esto que vos decís que me parece clarísimo pero sería que además muchas veces se medica un chico no porque ese chico necesite efectivamente la medicación esto pasa mucho con la medicación con el metilgenidato o la tomoxetina con las medicaciones por el supuesto trastorno por déficit de atención se nos medica en realidad para que el chico esté más acallado y no moleste ni a los docentes ni a las familias entonces digamos muy claramente yo entre muchos otros niños pero me acuerdo hace un tiempo vi un niñito que en realidad digamos no era un chico que tirase la escuela abajo no rompía nada lo que hacía era se movía un poco en el banco entonces se le caía un lápiz y entonces o estaba en la fila y le hablaba al de atrás le tocaba el hombro al de adelante digamos esas cosas y desde la escuela decían hay que medicarlo porque es molesto molesto el problema el problema es que en realidad medicar porque los otros están sufriendo es un disparate digamos el problema es cuando el chico mismo tiene un sufrimiento insoportable y ahí sí hay que ayudarlo a paliar ese sufrimiento chicos que alucinan chicos que tienen digamos situaciones muy muy graves como vos planteabas y que ellos necesitan pero muchas veces se medica para que el entorno se quede tranquilo y entonces el pobre se encuentra después claro queda tranquilo pero queda apático quedan digamos se lo nota como desvitalizados y sobre todo Beatriz que cuando el niño depende del entorno que esto nosotros lo vemos que eso lo deja sometido durante casi toda la vida famoso agujero negro ¿no? donde de alguna manera no depende de él que pueda decidir entonces esto es muy importante porque si el médico además cuando no lo medica la familia se enoja y vos como médico lo sabés que van a buscar la medicación a veces como no me da nada ¿no? y poder explicarle todo lo que estás diciendo Beatriz que yo coincido comparto a veces es muy difícil el chico ya queda rotulado ARPEGEN TGD bueno espectro psicótico autista en fin un montón de de rótulas ¿no? que es muy difícil después de sacarlo sí sí ahí tenemos un tema que es la medicación utilizada como cosmética del comportamiento que es un poco lo que desea Beatriz ¿no? que no moleste y que funcione digamos como de una manera a ver tengo acá un pequeño problema con la computadora que funcione como los demás ahí viene un uso cosmético y que me parece que el punto es se me tildó ¿ustedes me ven bien a mí? solamente esto que hay esto que dice Beatriz es un cartel que yo siempre hago recordar porque me parece muy ilustrativo que dice en Estados Unidos decía so much easier than parenting Ritalin o sea mucho más fácil que ser padres o que ser maestros Ritalina o sea ahí viene lo que decía Beatriz ¿a quién le estamos facilitando las cosas cuando estamos dando una medicación? ese es el eje si es una cosmética el comportamiento para tranquilidad de los adultos y serenidad de los espíritus ahí estamos obrando mal ahora si hay un padecimiento y en todo caso ese padecimiento tiene que ser acompañado con mucho más que un medicamento entonces ahí podemos pensar en la necesidad o conveniencia de todas maneras yo soy una especie de enemigo del uso del metil sanidad tronchico yo no creo que haya ninguna situación que justifique utilizarlo siempre hay otras cosas otros recursos que se pueden utilizar e inclusive otros medicamentos porque muchas veces lo que se supone lo que aparece como un chico inquieto desatento a veces no es más que una variante de la infancia actual y a veces es un problema más serio que a veces se agrava con la utilización de metilfenidato o Ritalina entonces en ese sentido yo soy muy crítico del uso de ese medicamento y a veces como decíamos de esto del entorno a veces ese chico y por eso además se debe haber incrementado mucho la desatención y la hiperactividad en chicos en este tiempo muchas veces los chicos desatentos e hiperactivos nos están mostrando de que están rodeados de adultos deprimidos y que entonces tienen que hacer algo para despertar a esos adultos entonces también bueno en esta situación me parece que todo esto ha saltado de un modo clarísimo por eso es casi yo digo absurdo porque digamos en general el problema en todo esto es que los adultos venimos más desatentos digamos no solo los niños nos cuesta más a nosotros concentrarnos en texto nos cuesta más y también por ahí los padres se han sentido en esta cuestión del trabajo la casa el niño digamos muy desbordados por diferentes cuestiones frente a esto los niños vienen haciendo lo que pueden y yo insisto es fundamental escucharlos de la manera en que ellos nos puedan decir las cosas así sean bebés así sean muy chiquititos y que por ahí lo van a contar haciendo cosas pero que nos puedan decir poner una idea de escucharlos y poder hablarles y darles espacio esto me parece que es fundamental creo que vos me me hiciste acordar una nena chiquita que me consultaron como vos decías de los nenes chiquitos la bebé tenía creo que 12 o 13 meses y una de sus actividades favoritas era frotarse la pelvis contra un sillón cuando cuando se quedaba y lo curioso es que cuando se quedaba solita o cuando estaba la ponían frente al televisor a la pantalla la nena se daba daba masa con eso y todo se resolvió digamos evaluando y pensando con los papás el nivel de desconexión y preocupación que tenían ellos que más allá de lo aparente no lograban establecer un vinculo digamos más cercano y cálido con la chiquita cuando esto se pudo desandar desapareció el síntoma pero fue así como casi mágico ¿no? entonces apunto a lo que decía Beatriz es imposible separar como decía Winnicott también a un chico de sus circunstancias ¿no? entonces la clave del asunto es que sin duda que estas circunstancias han sido como anómalas entonces no podemos esperar que todo el mundo salga vestido de etiqueta digamos dando pasos de baile de una situación que fue tan difícil bueno hay que ver de qué manera se los ayuda cuidando creo yo el lenguaje que utilizamos para ayudarlos si no aparece ese lema mapuche que dice no queremos que nos den una mano sino que nos saquen las manos de encima no hay que poner las manos de encima hay que darles una mano y poner la puesta de la mano encima es un lenguaje que aplasta digamos ese creo que es una preocupación nuestra como fórum sí totalmente totalmente Beatriz comentó antes algo que tiene que ver con los trastornos de la alimentación que yo también lo he visto como se ha agudizado ¿no? el de separar la comida que no se habían dado cuenta que esto había empezado en el caso que les digo una nena de 15 años que pidió un espacio para que la escuchen para hablar sus dos padres están en terapia pero yo quería un espacio para ella ¿no? cuando empezamos a ver ya cuando la vi me di cuenta que algo pasaba pero ellos como si nada ¿no? y la nena desde los 6 años que separaba la comida entonces con un desarrollo sexual tardía y donde uno ve un cuerpo sin libido y es lo que decía Juan ¿no? es decir hasta que ellos no se pudieron dar cuenta cómo podían conectarse seguía el síntoma ¿no? sí y por otro lado creo que todo este todo este tipo de cuestiones que podían venir arrastrándose desde antes retomando por eso lo que ustedes nos decían se notó mucho más con la pandemia porque es cierto que esta cuestión de las imágenes las pantallas nos ponen además frente a nuestra propia imagen cuando uno está con gente en presencial no se ve a uno mismo y entonces está mucho más tranquilo ahora uno se ve todo el tiempo esto es realmente digamos hay que estar acomodándose los pelos a cada rato claro claro las sensaciones bueno a ver cómo salgo cómo es digamos y mucha exigencia y para tanto prepúberes como adolescentes mi impresión y sí sobre todo en las en las nenas en las adolescentes mujeres digamos la impresión que yo tengo es que esa imagen ha quedado una chiquita me decía que ella apagaba la pantalla en las clases porque le daba vergüenza que los demás la vieran y yo le decía pero cuando ibas a presencial te daba vergüenza no pero no me daba cuenta de que yo hago gestos que ahora me doy cuenta de que hago y me parece que se van a burlar de mí no se habían burlado nunca pero ella empezó a verse como en un espejo permanente porque la pantalla nos pone en un espejo permanente lo mismo adolescentes que empezaron a sentir que estaban con este sobrepeso supuesto y que entonces algo tenían que hacer y claro entraron en esta situación de dejar de comer o de comer mucho menos y después se tornó una situación un tanto imparable como con muchas dificultades para retomar el placer de la comida y para permitirse a sí mismo casi ese placer digamos como un placer vedado todas estas cuestiones a ver si uno pone digamos un cartel y dice bueno entonces esta chica tiene que ir a una especie de rehabilitación alimentaria y les hacen esas cosas de infierno en donde las ponen en una especie yo digo como es casi un campo de concentración en donde a los chicos les dicen tenés que comer esto y si no lo comen se lo guardan para después o hasta que no lo comen no se puede levantar y llenan la heladera de carteles bueno todas esas cosas en lugar en lugar de hacer esa cosa en donde entonces tratar de entender tratar de pensar y tratar de ayudar y de acompañar a estas chicas que realmente están muy angustiadas y en donde es cierto que si bien desde hace rato la imagen tiene una preponderancia por sobre la palabra muy importante ahora es una presencia permanente se transformó en una presencia permanente y esto es riesgoso finalmente porque las deja muy en eso digamos uno se ve también uno nunca se ve como se imagina digamos siempre cuando uno se enfrenta con el espejo el espejo le devuelve una peor imagen de la que uno pensaba que tenía pero bueno si eso es un ratito ya está después uno se conforma pero esto pone en un estado de como de tensión permanente creo que cuando uno es un adulto bueno dice bueno ya está qué sé yo bueno soy como soy listo digamos me arreglaré un poquito y ya está pero en la adolescencia esto es terrible porque se están construyendo las representas una nueva representación de sí y la mirada de los otros es fundamental entonces bueno me parece que esto es algo muy 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 importante les pido que en los tres minutos cuatro que quedan si quieran digamos dar un mensaje de cómo se podría ya dijeron algo cuáles serían las reflexiones para este momento de ustedes que son tan experimentados en todo esto y que vean la realidad que no nos engañamos da tu mensaje Beatriz bueno yo lo que diría es que pensemos que niñas niños y adolescentes no tienen que ser robots que no son máquinas que son personas y como personas sufren y muchas veces si bien todos estamos en esto en el mismo barco estamos con diferentes recursos en el mismo barco una nena chiquita o un nene chiquito no tienen los mismos recursos que un adulto tiene que estar muy sostenido por los adultos en esto un adolescente está de por sí atravesando una situación crítica entonces que a esa situación crítica se le sume una situación en la cual no puede explorar sexualmente digamos la sexualidad ha pasado ya no por el SIDA la sexualidad ha pasado por el embarazo la sexualidad ha pasado a ser riesgosa porque todo darse un beso es riesgoso en esta situación o sea estar con otros ir a una fiesta pasó a ser riesgoso entonces creo que esto hay que entenderlo y no esperar que funcionen diez puntos o que hagan todo lo que los adultos esperan que hagan ni en la escuela ni en la casa ni en ningún lado inclusive cuando se plantea bueno que los adolescentes no salgan tanto yo digo dejemos el espacio a que los adolescentes en todo caso se encuentren y cuidémonos más los adultos los adultos no tenemos que hacer cargo de esto no esperar que sean los chicos los que se hagan cargo y me voy a tomar de lo que decías de los robots me hiciste acordar en inteligencia artificial que es una película que tiene una primera parte maravillosa hay una familia que tiene un hijo enfermo que no se sabe si se va a recuperar y adoptan entre comillas una especie de androide que es un nene perfecto digamos y es buenísimo y qué sé yo vuelve y se recupera el hermanito que estaba digamos en vías de morirse y se recupera y vuelve a la casa y este lo ve como un hermano como una rivalidad y entonces en un momento dado se sienta a la mesa y lo ve están dos comiendo y este empieza a comer y claro no puede comer si es un androide entonces se descompone lo tiene y se le llena la boca de espinacas explotan los circuitos el pibe quería ser humano ¿no? ¿y por qué quería ser humano? porque le encantaba que los uno puede decir ¿por qué querés ser humano si tenés pilas que te van a durar forever? no el tipo quería ser humano igual porque le gustaba mucho como la mamá le leía cuentos al hijo entonces ahí me tomo de la frase esa de María Elena Walsh que dice que contarle un cuento a un niño es tiempo donado de lo que se trata me parece en este momento es encontrar una forma de donación de tiempo distinta ¿no? y el tiempo donado es un tiempo dedicado es un tiempo relajado es un tiempo creativo ¿no? hay que abrir paso a las trompadas a veces para tener ese entresijo y poder disponer de ese tiempo pero creo que por ahí si hubiera un tip que darle a alguien sería este tratemos de encontrar espacios y tiempos que podamos donarle a los chicos y compartir con ellos yo creo que eso es lo mejor que puede pasar en la pandemia y que además también la familia lo va a disfrutar los docentes los otros también por supuesto muchísimas gracias los espero para marzo del año próximo y voy a anticipar el próximo programa que también va a seguir con este tema pero desde España ¿eh? con las licenciadas Patricia Morandini y Alicia Montserrat que también está en el foro de allá ¿eh? Sí, claro Alicia está ¿cómo? Alicia además de ser muy amiga está en el foro Infancias Maris Sí, sí, por eso dije sí, sí, sí y además hablan en español Sí, sí va a haber gente de Israel y también gente de México y de Uruguay porque la idea es bueno todo el mes dedicado un poco a los jóvenes a los niños y a la familia así que bueno les agradezco muchísimo y bueno los invito a la audiencia para el próximo jueves muchísimas gracias Juan y Beatriz Bueno igualmente gracias por la invitación ya nos estaremos viendo gracias 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 sin peros un momento de compartir aprender y disfrutar espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski Continuamos con los saludos de los colegas de distintos países que ya estuvieron en nuestro programa Yanny Santamaría y desde España Elisa Ortega y Alicia Alperín los escuchamos Hola ninguna experiencia ha sido capaz de desafiar los límites de nuestra capacidad psíquica para digerir emocionalmente hablando la pandemia que estamos viviendo este trauma colectivo impacta día a día de manera negativa pero también ha abierto puertas de creatividad y de esperanza una de estas puertas es el magnífico programa de nuestra querida Susana Racinski sin peros gracias por este espacio por este año y hasta 120 años te quiero mucho Hola a todos yo me llamo Elisa Elisa Martín Ortega he participado en un programa con Susana acerca de la educación en esta época de la pandemia y soy profesora de literatura infantil en la Universidad Autónoma de Madrid doy clase a los futuros maestros y me dedico también a escribir entonces bueno cuando me llegó este encargo de hacer un vídeo acerca de cómo había vivido la pandemia la verdad es que me entraron muchas dudas acerca de cómo enfocarlo y sobre todo de hasta qué punto compartir mi experiencia lo digo porque bueno siempre que hablamos de la pandemia hay muchas personas que intentan como también transmitir el lado positivo de toda esta época que nos ha tocado vivir cosas que han descubierto o bueno cuestiones que les han permitido aprender o avanzar en diferentes órdenes de su vida yo la verdad es que he tenido una experiencia bastante dura de todo esto bastante negativa y me cuesta mucho encontrar ese lado positivo y transmitir un mensaje a lo mejor como un poco más optimista pero bueno voy a contar cómo lo he vivido yo desde un punto de vista profesional ha sido muy complicado porque en la universidad pasamos de la noche a la mañana a un sistema online también el último curso hemos hecho casi todo online y bueno para mí que yo era una persona que ni utilizaba PowerPoint en mis clases porque yo iba a mi clase con un libro y todo lo fiaba precisamente a esa presencia a la conversación que tenía con los alumnos al hecho de poder estar físicamente con ellos hablando comentando los textos planteando también discusiones actividades grupales en fin fue de repente como encontrarme ante una realidad bueno no sé como si de repente hubiera cambiado mi profesión y yo no supiera hacer eso que me estaban pidiendo evidentemente pues bueno me fui adaptando preparé materiales y he hecho este curso como he podido pero ha sido algo muy poco satisfactorio para mí o sea el hecho de estar tantas horas delante de una pantalla y sobre todo de perder esa interacción directa con los alumnos que una sensación como de no saber lo que está pasando claro un profesor cuando está en el aula está constantemente evaluando qué es lo que pasa si los alumnos le atienden si no le atienden te das cuenta de la cantidad de elementos que hay que tienen que ver con la presencia física con la mirada con en fin que dar una clase es mucho más que transmitir una serie de conocimientos es mucho más de lo que uno dice o de lo que los otros contestan hay muchos elementos que bueno se han se han perdido entonces bueno en este sentido ha sido complejo luego cuando volví a algunas clases presenciales y en el mes de marzo los alumnos estaban muy inhibidos me di cuenta de que ellos también lo habían pasado muy mal a lo largo de este tiempo y me dediqué a intentar reconstruir un poco la relación pero bueno fue complicado a nivel más personal pues ha sido también una época compleja por fortuna en mi familia no hemos tenido casos graves de COVID pero bueno yo tengo dos hijos pequeños así que lidiar con todo lo que supuso también durante el confinamiento la escuela online el hecho de tener que estar muchísimo más tiempo en casa yo como mujer profesional no me había dedicado tanto nunca a la casa y a las cuestiones domésticas y bueno me he dado cuenta también de que no estaba muy preparada para eso y que me ha resultado muy duro el aislamiento el aislamiento el hecho por ejemplo de bueno cuando tenías una familia o un grupo de amigos de estos burbuja que llamaban a los que veías con frecuencia pero cuánto he echado de menos el ver a otras personas a las que no conociera el conocer a personas nuevas el estar constantemente en contacto con muchas personas que a lo mejor no son esenciales en tu vida pero que en tu vida cotidiana aportan algo me he dado cuenta de todo lo que me aportaban todas esas relaciones más o menos circunstanciales o bueno relaciones con alumnos que pasas un tiempo con ellos y después a lo mejor ya no los vuelves a ver también encuentros con otros colegas con en fin ha sido una sucesión de pérdidas muy grande también a nivel social esta especie como de desconfianza que se ha instalado en la sociedad de que al final claro pues es como que el acercarte a otro pues muchas veces es percibido como una amenaza y en fin yo en mi caso estoy deseando que que podamos volver a a lo que era la vida de antes o algo similar que podamos volver a vernos a abrazarnos a estar juntos sin preocuparnos de nada de esto me da mucha angustia cuando la gente empieza a hablar de que esto va a cambiar el mundo para siempre que esto ha llegado para quedarse que nada va a ser lo mismo cuando oigo esos discursos me da mucha angustia porque yo la verdad no he encontrado nada como muy positivo en lo que hemos vivido y y más que nada estoy deseando que acabe así que nada con ese deseo me despido soy Alicia Elperín docente en este momento sin actividad en contacto directo con niños al inicio de la pandemia la preocupación fue pensar en recursos para que los pequeños estuvieran entretenidos amortiguar la desaparición de la escuela y su gente con el tiempo y reflexionando en los grupos en que estoy en Madrid la plataforma de educación infantil y el Fórum Infancias empezamos a darnos cuenta de lo que era necesario escuchar y entender lo que estaba pasando a las chicas y chicos sus familias el profesorado enterarnos de los problemas de tipo social que se estaban generando criaturas sin comida y se han convertido en la vida y se han convertido en la vida y se han convertido en la vida a la vida a las chicas y las mujeres familias con dificultades para estar encerradas y sobrevivir niñas y niños privados de sus derechos lo más importante pasó a ser la necesidad de pensar juntas en los problemas comunes hacer el esfuerzo de reunirnos para escuchar a quienes estaban en la primera línea reclamar y difundir las necesidades me quedó la sensación de necesidad de estar en contacto entre nosotras de saber lo que estaba pasando en otros ámbitos de buscar opiniones diversas y despertas de encarar nuestros miedos y angustias personales en común y así sentirnos apoyadas unas en otras de crear una red para sostenernos entre todos sin peros un momento de compartir aprender y disfrutar esperá lo inesperado con la licenciada Susana Racinski Se viene el calor Primavera 2021 La propuesta radio siempre contigo ¡Gracias! 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 En nuestro canal de Youtube estamos conectados LRP Streaming LRP Streaming ¡Gracias!